Continuamos con todos ustedes en Cantabria por la mañana, a falta de dos minutos para que se cumplan la una en punto de la tarde y como cada martes nos vamos a ir de viaje, el destino se lo avanzamos en el sumario y de la mano de Cristina de Lozano. Muy buenos días. Muy buenos días. Viajanmimochila.com hoy se traslada a Ámsterdam, la ciudad más visitada. He leído en tu blog de los Países Bajos, ¿por qué hemos elegido Ámsterdam como destino para hoy, Cristina? Pues porque es preciosa y porque además coincide que mañana celebra su fiesta grande, así que si alguien quiere ir todavía está a tiempo de organizarlo rápidamente, en la web contamos cómo y puede mañana no perderse una ocasión muy especial allí. Bueno, aquellos que tengan puente este primero de mayo pueden aprovechar, ¿por qué no? y organizar ese viaje rápido en cinco minutos, creo que cuentas cómo organizar ese viaje y lo vamos a contar un poquito más despacio, no solamente en cinco minutos. ¿Qué debemos tener en cuenta, como te pregunto siempre, Cristina, antes de viajar a Ámsterdam? Bueno, pues que Ámsterdam está un poquito al norte, tampoco en Siberia, pero está bastante más al norte que a Santander, con lo cual las temperaturas son más bajas, es un sitio húmedo, con lo cual hace un poquito de fresco por la noche, así que siempre llevar una cazadorita, sobre todo bueno, en invierno ir súper abrigados hasta los dientes, pero como ahora estamos en primavera y va a venir el verano, pues es una cazadorita, cazado cómodo y ya está, no hace falta preocuparse de más, porque no hace falta ni visado, ni cambio de moneda, porque utilizan euros igual que nosotros, ni nada de nada. ¿Qué época del año, aparte de esta fiesta grande, ¿quién puede aprovechar para marcharse este puente? ¿Qué época del año es buena para visitar la ciudad? Pues yo creo que finales de primavera, o sea, ahora y verano, es fantástico, en verano hay más turistas, pero bueno, también hay mejor tiempo y los días son más largos, con lo cual nos va a dar tiempo a aprovechar mejor la ciudad. ¿Qué enlaces son buenos para viajar desde Santander, opciones desde Bilbao, opciones desde Madrid, a la propia Ámsterdam, a otro aeropuerto, ¿qué opciones tenemos, Cristina? Yo creo que la mejor opción para ir desde Santander es volar desde Bilbao, hay conexión con Vueling, que es una aerolínea más o menos de bajo coste, está bien, y con tiempo no tiene por qué salir muy claro, igual por 100 euros podemos ir y volver, si tenemos suerte igual un poquito más a veces, depende, depende mucho de la fecha, en puentes y vacaciones pues normalmente es más caro, sobre todo si lo cogemos a última hora. Está bien porque nos lleva a Schiphol, que es el aeropuerto de Ámsterdam. Otras opciones como volar a Eindhoven o cosas así, o a Bruselas por ejemplo, podrían ser, pero si no tenemos tiempo yo no lo recomiendo, aunque sí, si desde Santander por ejemplo podemos volar a Bruselas y luego tardaríamos unas 3 horas y media hasta Ámsterdam por unos 30-35 euros, pero claro, son 4 horas más y 30 euros más, con lo cual tendremos que ver si nos compensa y si no nos sale más barato ir desde Bilbao, que yo creo que es la buena, personalmente. Bueno, esa opción desde Bilbao, si es la que elegimos, Cristina, ¿llegamos al aeropuerto que está cerca de la propia Ámsterdam? Sí, no está muy lejos, es el aeropuerto de la ciudad, con lo cual pues en media hora como muchísimo tenemos transporte público desde el aeropuerto de la ciudad, llegamos bien y sin ningún tipo de problema. En el momento que aterrizamos, ¿es el transporte público fácil de reconocer? ¿Solamente autobús o hay posibilidad también de tren? Pues autobús seguro, tren ahora no podría jurarlo, pero autobús seguro, así que sigamos a los turistas o preguntemos a alguien en la misma oficina de turismo, que hablan un montón de idiomas y no será difícil encontrarlo. En cuanto a nivel económico, ¿Amsterdam es una ciudad cara, barata, media? Hombre, no es una ciudad barata, igual una ciudad media, yo para no pillarme los dedos diría media alta, por ejemplo, cosas como comer en un restaurante o salir de fiesta por la noche a una discoteca, es bastante, me parece más caro que en Santander, igual nivel de Madrid, pero bueno, más caro que en Santander. No es una ciudad barata, tampoco para alojarse es una ciudad barata, pero es una ciudad tan bonita que quedarnos sin verla solo por una cuestión de dinero me parecería una pena. Y en cuanto a los transportes, por ejemplo, en esta opción de coger el autobús desde el aeropuerto, porque hay capitales europeas, como por ejemplo Londres, en la que el transporte sí se suele disparar. ¿En el caso de Amsterdam es un gasto medio en transporte? En el caso de Amsterdam tiene una cosa muy buena y es que, aunque es una ciudad grande, no es nada pequeña, viven allí 800.000 personas. El centro es muy bonito todo ello, no es pequeño, pero es muy bonito y se puede ir andando en muchas partes. Es muy peatonal o muy para bicicletas, entonces la bicicleta, que nos puede costar alquilarla 10 euros al día, es una forma muy económica y muy Amsterdamer de moverse. Entonces es una opción a aprovechar. Y también hay muchos tranvías, que no está mal, no es un Londres que te cueste tanto dinero los billetes, pero bueno, o sea, la opción de moverse está y se puede hacer fácilmente. Una vez que llegamos a Amsterdam, no sé si preguntarte, ¿dónde nos podemos alejar? O por un post que he visto publicado sobre alojamientos en Amsterdam, ¿dónde es mejor que ni se nos pase por la cabeza alojarnos, Cristina? Pues para mí el tema de alojamiento, he estado en Amsterdam por lo menos tres veces, tres veces seguro. Y las tres veces no me he encontrado con alojamientos que yo recomendaría a nadie. Más bien todo lo contrario, sobre todo una vez a lo que he dedicado un post, como tú bien dices, sobre dónde no quedarse y es en el Marnix Hotel. O sea, es un sitio que no nos costó especialmente barato, 35 euros por noche, en la habitación compartida con seis personas, en un sótano, sin ventilación, tremendo, tremendo. O sea, con carteles que ponían, no dejen comida porque pueden venir las ratas, lleno de manchas. Desde luego que eso no era lo que enseñaba la página web, enseñaba algo bastante más normal y bonito. Y cuando nos llegamos allí, pues nos encontramos con esa ingrata sorpresa. Luego nos reímos mucho al recordarlo, pero desde luego que no recomendaría a nadie quedarse allí. Igual que tampoco recomendaría a nadie quedarse en el Hotel Titus, que es un sitio que, lo mismo, no es especialmente barato, de donde unos muy buenos amigos míos, por eso lo digo y estoy segura de que es verdad, y porque además lo he visto, vinieron con un montón de picaduras de chinches. O sea, ¿qué está pasando? Y cuando reclamaron al dueño del establecimiento, sabía perfectamente lo que estaba pasando y de hecho les revolvió así no todo buena parte del dinero del alojamiento que habían pagado. No has tenido buena experiencia en alojamientos. Dices que Ámsterdam no es una ciudad barata para el tema alojamiento. No sé si por zonas se podría hacer alguna recomendación para que, al menos, si vamos a pagar un precio medio elevado por alojarnos bien, estemos al menos bien comunicados o en una buena zona, Cristina. Hombre, lo mejor es siempre alojarse en el centro, por lo menos en mi opinión. Hay muy buenos hoteles también, de cadenas o famosos o de montón de estrellas, pero claro, para el que lo pueda pagar. Luego sí que es cierto que me quedan otros hostels y habitaciones compartidas por 20 euros mínimo. A ver, y no me he muerto, ni me han picado las chinches, ni han venido las ratas a despertarme por la mañana. Pero bueno, no son sitios tampoco que diría, ¡buah, fantástico! Así como en Polonia. Sí, en otras ciudades, ¿no? Nos ha recomendado sitios muy baratos, incluso recuerdo alguno, no me acuerdo exactamente cuál era el emplazamiento, pero que no sé si costaba 10 euros la noche o algo así, y decías que estaba bien, realmente bien, limpio, a ver, pues, perfecto para alojarse. Sí, sí. Hay lugares en los que está muy bien, pues, por ejemplo, en Palermo o en Polonia, en todas las ciudades en las que estuve, en un montón de sitios. Pero en Ámsterdam, concretamente, como tienen tantos turistas, aprovechan un montón esta circunstancia. Entonces, mi recomendación, que se metan en un buscador de hoteles, me da igual cuál sea, el de Hostel Booker, suele ser el más barato y yo lo utilizo siempre, pero, no sé, pueden ir a Booking, pueden ir a Minube, si quieren, pueden ir donde quieran. Mucha suerte y que elijan lo que mejor les convenga. Y si resulta que encuentran un sitio que esté bien, pues, déjenme un comentario en la página web, en www.viajamiemochira.com, para yo, la próxima vez, pues, ir allí. Una vez que hemos elegido el hotel y esperemos tener suerte con el alojamiento, Cristina, ¿por dónde debemos empezar nuestra visita de la ciudad de Ámsterdam? Pues, yo la empezaría por la Plaza de Dam, que es una de las plazas centrales de la ciudad. Y allí hay dos opciones, o seguir callejeando nosotros para cualquiera de los lados, porque es que es tan bonito que da igual, entre los canales, los edificios antiguos, súper bien reconstruidos, todo perfecto. O podemos coger un free tour, uno de estos tours gratuitos, en los que se paga la voluntad y durante tres horas nos pasean por la ciudad y nos cuentan, pues, las principales características históricas, culturales y nos enseñan los principales monumentos. Y, además, podemos preguntar todo lo que queramos. Si tenemos cualquier duda de dónde ir a comer, dónde ir a cenar, dónde salir de fiesta, no sé, dónde comprar unas semillas de no sé qué, pues, ahí nos la van a responder. Yo lo he hecho dos veces por la ciudad, con dos guías diferentes, y me ha gustado mucho. Nos hemos gastado tres y cinco euros cada vez, porque nosotros quisimos dar ese dinero. En esos free tours que nos has comentado en más capitales europeas, ¿cómo podemos saber exactamente el día que hay free tour en Ámsterdam, de dónde parte, a qué hora? Pues, en el caso de Ámsterdam, como es tan turística, lo que decimos, hay todos los días. De hecho, hay varios todos los días y se da la casualidad que uno de ellos, por lo menos, si no dos, es en castellano, con lo cual ni siquiera necesitamos saber inglés, mucho menos Dutch, que es el idioma que se habla allí y es realmente imposible, para acudir a ellos y enterarnos de qué nos están contando. Entonces, hay una página web que probablemente es free tour.com o algo así, pero si ponemos en Google, free tour camisetas rojas, nos llevará directamente a su web y ahí podemos ver las opciones no solo de Ámsterdam, sino de todas las capitales europeas o ciudades europeas en las que se celebran estos tours, la hora, el y el lugar. Una vez que hayamos elegido no hacer ese tour y visitando esa plaza que nos comentabas antes, ¿qué otros lugares de Ámsterdam no nos debemos perder antes de regresar en nuestra visita? Bueno, pues yo, por ejemplo, callejaría un montón a poder ser sin mapa entre los canales, ya sea con o sin bicicleta, me da exactamente igual, porque son muy bonitos, son muy tranquilos y es una gozada. Y me daría un paseo por el barrio rojo o lo que quede de él. Y tiene una smart shop, por ejemplo, que son una de estas tiendas, Ámsterdam es conocido porque, bueno, allí tomar ciertas sustancias es legal, entre ellas pues marihuana y cosas así. Entonces hay tiendas que venden semillas y venden muchas cosas. Estas tiendas son súper curiosas de ver, entonces yo no me perdería una de estas tiendas. ¿Qué más cosas? Podríamos ir a un museo, sobre todo si hace fresquito fuera o si nos gusta mucho. El Van Gogh está muy bien, no es barato pero está muy bien. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho hacer y que sí que es gratuita y es entrar a las galerías de arte. Hay un montón de galerías de arte por toda la ciudad, no me atrevería a decir un número, así como sé que hay más de 140 canales, no estoy segura de cuántas galerías hay, pero hay muchísimas, se encuentran a simple vista y muchas veces tienen inauguraciones. Entonces puedes entrar a la inauguración, participar de su merienda y ver sobre todo cómo se mueve la gente de Ámsterdam, está ahí el artista, está su obra, está... no sé, es un ambiente muy auténtico que se encuentra en realidad por casualidad y que, no sé, merece... a mí me ha gustado mucho, merece mucho la pena. Calzado cómodo, por tanto, para recorrer la ciudad, como dices, sin mapa, para perderse por ella. Y la opción de la bicicleta, ¿por qué tan recomendable y por qué hay tantas bicicletas en Ámsterdam? Bueno, pues, Ámsterdam muchas veces se refiere como la capital mundial de las bicicletas. A los holandeses les encantan las bicicletas. En general, por toda esa zona de Europa, la bicicleta es un transporte muy utilizado. Es ecológico, es económico y además te ayuda a estar en buena forma física. O sea, está mejor, más ventajas que moverse en bicicleta no hay. Ellos están muy acostumbrados. Hay más bicicletas que personas en Ámsterdam. Si viven 800.000 personas, pues hay casi 900.000 bicicletas. De hecho, entre 12.000 y 15.000 todos los años se acaban en el canal por actos de vandalismo, que me parece un dato súper curioso. ¿Por qué moverse por Ámsterdam en bicicleta? Porque ellos lo hacen así. Entonces, si ellos lo hacen, será por algo. Es como la forma más auténtica de descubrir esa ciudad. Pero un dato muy a tener en cuenta, bueno, mejor dos, es que las bicicletas frenan hacia atrás. Entonces, no son las nuestras que aprietas un manillar y se frenan normalmente. No, estas frenan hacia atrás. Lo cual es una forma de conducir que nos puede chocar un poco y puede ser un poco complicado al principio. Pero bueno, hasta que te acostumbras como todo. Y la otra cosa a tener en cuenta es que hay tranvías y la que se te meta la rueda de la bici en el carril del tranvía es la muerte. O sea, te vas a ir al suelo casi seguro si no es peor y te atropella un tranvía, que siempre hay algún caso, desgraciadamente, de alguien que le atropella un tranvía. Pero vamos, con cuidado y sentido común, lo peor que te puede pasar viendo en bicicleta es que te des un castañazo con una farola. No hay más problema que ese. ¿Tienen alquiler de bicicletas por toda la ciudad o cómo es la opción para poder visitarla en bicicleta? Sí, hay muchos sitios para alquilar bicicletas en la ciudad. Incluso puedes comprarla si vas a estar una semana, por ejemplo, puedes comprarla por dos duros. Pero yo mi recomendación es que una vez allí preguntemos en nuestro propio alojamiento o si hacemos el fritur a la gente del fritur porque allí van a saber el sitio más cercano y probablemente mejor de precio para alquilarnos una bicicleta. Tienes datos curiosos sobre el tema de las bicicletas, como comentabas, de las que acaban por vandalismo en los canales. Y también Amsterdam tiene muchas bicicletas porque probablemente es de las ciudades europeas que más kilómetros tiene de carril bici, ¿no? Sí, creo que eran como 400 kilómetros de carril bici en Amsterdam. A lo largo de la ciudad. Creo, si no me equivoco. Sí, sí, sí. O sea, que es muchísimo. En todos sitios hay, pues eso, ambiente de bici friendly. En muchas partes del centro los coches no pasan, pero las bicicletas sí. O sea, que es que están muy preparados. Y por supuesto, el tráfico, menos a excepción del tranvía, que evidentemente no puede parar su ritmo aunque se cruce nadie en su camino. O sea, tiene que tener mucho cuidado el peatón o el ciclista en este caso. Los coches van a respetar al 100% a la bicicleta siempre, aunque la bicicleta se confunda y no tenga razón. Pero bueno, procuremos tener mucho cuidado para no meternos en el camino de un coche. Mucho ojo con no meterse en direcciones prohibidas. La bicicleta tiene que respetar las normas como si fuera un vehículo más, como si fuera una moto, como si fuera un coche. Si te metes en dirección prohibida con la bicicleta, te pueden multar perfectamente. Y las multas normalmente las tienes que pagar en el acto. Viene un señor guardia con una chisma para cobrar o te llevan a una comisaría para que metas tu tarjeta de crédito y ya bueno es tu multa. Una vez que hemos hecho todo ese recorrido, comentabas que en los free tour podemos preguntar dónde comer, dónde cenar. No sé si tú tienes opciones o recomendaciones que darle a los espectadores en el tema gastronómico en Amsterdam. Pues sí, voy a dar una pequeña recomendación. A ellos les gusta mucho el tema de los arenques crudos o medio crudos. A mí eso me da un poco de cosa, yo paso un poco de arenques. Pero visité unos pueblitos que también recomiendo mucho visitar, se ven en una tarde. Son Boledam, Edam y alguno más de por allí. Se viajan todos con un billete que se llama Waterland que cuesta unos 8 euros. Se ven en una tarde. Y en Edam, por ejemplo, hay un montón de pesos. Con el mismo billete puedes ir de un pueblo a otro. Sí, tantas veces como quieras. Sí, te vale 24 horas, si no me equivoco. Y puedes ir sobre Bolendam, que es súper bonito y ponen unos helados muy buenos. O en Edam, que tienen un montón de quesos. De ahí es el queso Edam, ¿no? Y puedes probarlos. De hecho, muchas veces hay degustaciones que ni siquiera te tienen por qué costar nada. O si te quiere llevar un buen queso para casa o para regalar, pues mira, ese es el sitio de comprarlo. Y yo recomendaría mucho hacer esa pequeña excursión que te aleja un poquito de la vorágine de la ciudad, de los turistas por todos lados, etc. Y te lleva a un Amsterdam más natural, más agradable, más tranquilo. Que son pueblos pequeñitos, cercanos a la propia capital. Sí, muy, muy chiquitines. Y están, nada, el que más lejos está son 20 kilómetros. Y al lado del mar, con su embarcadero. Son realmente bonitos. ¿Alguna opción más o alguna recomendación más? No sé si alguien quiere tomar una copa por la noche en Ámsterdam, ¿qué opciones puede encontrar? Pues la verdad es que en Ámsterdam hay muchas discotecas que a mí personalmente no me gustan porque son caras y son... Al final son lo mismo que te puedes encontrar en muchas capitales europeas. Que si a alguien, por ejemplo, le gusta el tecno, hay buenos sitios de tecno, pero tendrán que informarse de ellos porque yo, la verdad, no me atrevo a dar ninguna recomendación. Mi alternativa a eso es ir de coffee shops, que son esos locales en los que fumar marihuana o hachis es legal. Ahora, ahí no se vende alcohol para evitar problemas con la interacción de drogas y que vayamos a verlos, que muchos son realmente bonitos, no implica que tengamos que fumar nada. Podemos ir a tomarnos un té, podemos ir a tomarnos una Coca-Cola y no pasa nada de eso. Hay algunos realmente bonitos que merecen mucho la pena. No sé si tienes alguno en el blog que recomendar, alguno concreto. Me gusta mucho la que se llama Braxas. La dirección la podéis encontrar en el blog, pero bueno, hay un montón. O sea, hay mil coffee shops de estos, así que el que cada uno le guste, pues que recorre e investiga. Además hay algunos de película incluso, así que cosa de cada uno es fuerte. Bueno, la semana que viene seguiremos nuestro recorrido por los Países Bajos porque creo que nos quedan muchos lugares que visitar, Cristina. Pero de concreto, de Ámsterdam, de la capital, ¿hay alguna opción de regalo que traernos a casa? Pues la verdad es que tampoco se me ocurre nada en concreto que podamos traer legalmente de Ámsterdam típico. Pero bueno, yo optaría siempre por semillas de tulipanes porque es la flor del país y qué mejor regalo que ese. Bueno, por la semana que viene seguimos ese recorrido por los Países Bajos. Muchísimas gracias, una semana más, Cristina. Nos vemos aquí el próximo martes.